Desde el sindicato, alineados a lo que definieron las siete federaciones nacionales, nos enmarcamos en una jornada de lucha del día de ayer, el día, mejor dicho, el día lunes, que fue un paro total de actividades. Estos dos días son jornadas de visibilización y estamos somando una jornada de visibilización para el día jueves, un gran ruidazo en el centro, a las 11 horas estamos convocando junto con ADUN y también con los centros de estudiantes. En cuanto a las jornadas de lucha de 72 horas, más la de visibilización de la semana que viene, y en cuanto al paro del día lunes, hubo un alto acatamiento, eso remarcar por un lado, también un alto acatamiento a nivel nacional, porque el día lunes pararon todas las universidades nacionales, las casi 60 universidades nacionales, reclamando la actualización de nuestros salarios, tanto docentes como no docentes, y también anunciando el paro de 48 horas que realizaremos también en conjunto con las 60 universidades nacionales, la semana que viene. Tenemos una jornada de paro total de actividades, el día martes y el día miércoles. Enmarcados, que estamos coordinando también que actividad de visibilización también realizar. Enmarcado principalmente en la defensa de la universidad, en defensa de nuestros salarios, dado que en estos 7, 8 meses, desde diciembre que asumió el nuevo gobierno a la fecha, nuestros salarios fueron totalmente licuados, perdimos nuestro poder adquisitivo aproximadamente en un 50%, teníamos en diciembre entre el 10 y el 12% de nuestros compañeros y compañeras por debajo de la línea de pobreza, y tenemos el 50% de nuestra planta, no solamente en Mar del Plata, sino de los 55.000 trabajadores y trabajadoras de todas las universidades nacionales, el 50% por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, este segundo cuatrimestre se inician estas jornadas de lucha a nivel nacional, con jornadas de paro, y las jornadas de paro de la semana que viene, encaminadas también a poder lograr una gran marcha a nivel nacional, como la que realizamos en abril, con lo cual pudimos revertir la actualización de un 5 o 6% del presupuesto, que son para gasto de funcionamiento, el resto es salario, el 95% del presupuesto, esa gran marcha que queremos hacer a nivel nacional y federal, y también en mercados que se empieza a discutir el presupuesto en el Congreso para el año que viene, y cuando se discute el Congreso, el presupuesto para el año que viene, se empieza a discutir el presupuesto universitario. Entonces también esa gran marcha es poder lograr que se nos actualicen los salarios perdidos y también empezar a discutir el presupuesto que queremos para el año que viene.